¡Suscríbete al canal! Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. El sistema de tránsito de Sebastopol funciona con normalidad hoy. ¡Suscríbete al canal! Tránsito con destino a la torre residencial Solomons. Respeten a los demás pasajeros. No arrojen desperdicios. 50 deficiencias en nuestro sistema de tránsito. Le rogamos rellene uno de nuestros formularios. ¡Suscríbete al canal! Estación con conexiones a la Galería... ...guía Solomons, la oficina del Mariscal Colonial y las estancias residenciales SIGSON. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La seguridad es lo más importante, por favor, informe de cualquiera de ella inmediatamente. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Respeten a los demás pasajeros. No arrojen desperdicios. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Los circuitos están quemados. Se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Nos asustamos hasta de nuestra sombra. ¡Mierda! Por ahí hay alguien. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Te ver录as, traje su revista en todo momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡El registro de vuelo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale, a ver... ¡Concéntrate! Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espera los controles de seguridad. ¡Suscríbete! Este sintonizador ya funciona. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 Está entrando en un área restringida Por favor, váyase Déjame entrar Tengo que hablar con mi nave Lo siento No puedo permitirlo Rimley Amanda Ha quedado usted conectada con Apolo Bienvenida Sebastopol Tiene que haber otro modo de entrar Por favor, te lo siento, no te dañemos en la guerra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 Por favor, déjame ir. No, no. ¿Hay alguien ahí? Si alguien no tiene eso, le necesitamos otra. Repito, le necesitamos otra. Por favor, recuerda. ¿Hay alguien ahí? Si alguien no tiene eso, le necesitamos ayuda. Repito, le necesitamos otra. Por favor, respondan. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si alguien no tiene eso, le necesitamos ayuda. Repito, le necesitamos ayuda. Por favor, respondan. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si alguien no tiene eso, le necesitamos ayuda. Repito, le necesitamos ayuda. Por favor, respondan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? Si alguien no tiene eso, le necesitamos ayuda. Repito, le necesitamos una sola. Por favor, respondan. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.